Ser dueño de un food truck business o una lonchera como le decimos los hispanos es uno de los negocios que más exigen sacrificios. En este episodio comparto contigo 11 deducciones que te ayudarán a ahorrar dinero para que de esta manera puedas cosechar en el futuro el fruto de tu trabajo. Hola y bienvenidos a este episodio de y tú también puedes. Mi nombre es Miriam Jeanette y soy notaria pública y trabajo como contadora y asesora de negocios en Estados Unidos. Un food truck business o una lonchera puede generar mucho dinero. Según un estudio realizado en el 2019 los camiones de comida generaron un mil millones de dólares o lo que es en inglés one billion dollars tan solo en el 2019. Sin embargo como comenté al principio este tipo de negocios implica muchos sacrificios y no solamente por parte de los dueños sino por parte de toda la familia ya que muchas veces la preparación para estos negocios se lleva a cabo en la casa y esto pudiera resultar en varias horas de trabajo lo que puede ser agotador. Y desgraciadamente debido a la falta de asesoría e información muchos de los años de este tipo de negocios solamente logran sobrevivir en el sentido de que por así decirlo salen tablas así como generan el dinero así también lo van gastando. Así que para que no te pase lo mismo aquí van 11 de las deducciones más olvidadas en el negocio de los camiones de comida. Número 1 tu contribución inicial cuál fue el costo o el dinero que salió de tu bolsa para poder comenzar este negocio cuánto te costó tu camión de comida o tu lonchera 20 mil 30 mil 40 mil dólares tuviste que comprar mesas algún letrero de luces algún generador energía para poder comenzar bueno pues todo este dinero es parte de tu costo inicial este es tu startup cost y este dinero lo vas a poner en tu primera declaración de impuestos ahora en esa primera declaración de impuestos va a ir el monto total de lo que invertiste pero únicamente vas a poder deducir sin hasta 5 mil dólares durante el primer año porque bueno básicamente el IRS reconoce que durante los primeros años los la mayoría de los negocios tienen pérdidas en vez de ganancias entonces por así decirlo el IRS te dice mira declara únicamente hasta 5 mil dólares durante el primer año al cabo que probablemente vayas a tener pérdidas y el resto lo vas a poder declarar en los siguientes años cuando tu negocio ahora sí esté generando ganancias de esta manera el IRS asegura de que tú vas a poder tener una continuidad con tu negocio y este y puedas tu beneficiarte de esa inversión inicial en el futuro cuando tu negocio ahora sí esté generando ganancias número dos oficina en casa muchas veces cuando nosotros pensamos en una oficina en casa nos imaginamos a un escritorio una computadora un teléfono y una recepcionista contestando sin embargo el a la deducción de la oficina en casa abarca muchísimo más y puede que haya personas que no entiendan el fundamento de la ley y te digan que porque tú te dedicas a vender comida tú no calificas para esta deducción sin embargo eso es totalmente incorrecto básicamente la deducción de oficina en casa se refiere a desde dónde se llevan a cabo las operaciones de tu negocio utilizas tu casa para llevar a cabo esas operaciones y obviamente sabemos que en el caso de los camiones de comida así es es cierto que en el caso de los negocios de comida las operaciones se llevan mayormente en la lonchera verdad o en el camión de comida sin embargo la preparación muchas veces se lleva en la casa ya que muchos dueños deciden que en vez de rentar un local mejor lo hacen en su casa y de esta manera pueden ahorrarse ese gasto ahora en el caso de la casa como la casa también la usamos para vivir y como algo personal no podemos deducir todos los gastos sin embargo si podemos deducir el porcentaje de la casa que estamos usando para llevar a cabo las operaciones de nuestro negocio cómo sería esto bueno utilizas tu cocina para poder hacer la preparación tienes alguna oficina aparte para este donde tienes tal vez una computadora y allí se ordena ciertos supplies que tú necesitas tienes en el garage algún refrigerador o congelador industrial que utilizas para tu negocio entonces si es así tú vas a hacer una matemática en cuanto a tu casa vas a decir ok mi casa es el 100% y de ese 100% cuál es el porcentaje de mi casa que yo uso para poder llevar a cabo las operaciones del negocio podría decir que todo lo que yo tengo aquí en mi casa de mi negocio ocupa el 20% de mi casa el 30% y en base a eso tú vas a sumar todo lo que tú pagas en tu casa este si la rentas todo lo que tú pagas de renta ahora si la casa la estás comprando vas a poder declarar todo el dinero que tú estás pagando en intereses y todo el dinero que tú estás pagando en taxes también vas a sumar todo el dinero que tú estás pagando en agua que tú pagas en luz si tú tienes algún sistema de seguridad cámaras alarmas etcétera si pagas por el servicio de basura todo eso esté por así decirlo se suma en todo el año y luego de esa cantidad se va a declarar el 20 30 o 40 por ciento de la cantidad o lo que ocupa el negocio en tu casa y de esa manera tú vas a poder deducir todos estos gastos de tus impuestos número 3 millas la mayoría de los dueños de camiones de comidas utilizan sus vehículos personales para manejar a diferentes tiendas y poder comprar los materiales alimentos y supplies que necesitan para su negocio casi diariamente entonces no subestimen esta deducción básicamente lo único que necesitas para poder declarar las millas que recorres en tu automóvil o vehículo personal es llevar un registro de millas hoy gracias a la tecnología hay diferentes aplicaciones que tú puedes descargar en tu teléfono para que tú puedas llevar ese registro de millas también existen algunos cuadernos especiales donde uno básicamente va escribiendo ahí los diferentes recorridos para que uno pueda sumar al final del año y decir ok a este vehículo yo le puse tantas millas este y esas millas las puedes declarar en tu declaración de impuestos o poner en tu declaración de impuestos para el año 2019 el IRS estaba dando o el total de 58 centavos por milla entonces vemos que es una deducción que te puede beneficiar muchísimo solo con el único hecho de que tú lleves un buen registro de tus millas número 4 darles trabajo a nuestros hijos menores de 18 años la mayoría de los negocios de camiones de comida son familiares y son los hijos los que muchas veces están ayudando a poder hacer esta preparación de alimentos durante el día ahora el dinero que nosotros le pagamos a nuestros hijos está libre de medicare taxes y social security taxes en caso de que ellos sean menores de 18 años y que nuestra declaración de impuestos sea como un sole proprietor o como un partnership ahora en el caso de nuestros hijos menores de 21 nuestros hijos a los salarios que pagamos a nuestros hijos menores de 21 no están sujetos a federal unemployment taxes ahora si nosotros decidiéramos pagarles a nuestros hijos cash en vez de hacer una nómina nosotros pudiéramos pagarles hasta 12 mil 200 dólares en el año y si este es todo el dinero que nuestros hijos van a recibir durante el año ellos no están obligados a hacer impuestos ya que la declaración estándar es de 12 mil 200 dólares entonces vemos que si empleamos a nuestros hijos como ayudantes de nuestro negocio familiar podemos ahorrarnos mucho dinero en impuestos número 5 los desperdicios y las mermas muchas veces este nosotros llevamos cierta preparación y tal vez las ventas no nos fueron tan bien como hubiéramos querido y aparte de esa preparación tal vez se tenga que tirar a la basura ya que no podemos volver a congelar esa carne o volverla a servir al siguiente día o que hay de las ocasiones en que tal vez si nos dedicamos a vender tacos por poner un ejemplo le damos una orden de tacos a alguien y las personas nos dicen no es que no yo no los quería así o yo los quería sin cebolla o x entonces lo que hacemos nosotros es que agarramos esa orden y tenemos que volverla a hacer todo este tipo de desperdicios este o mermas también se declaran de impuestos básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es llevar un registro de toda esta merma o esta comida que se tira a la basura para poder deducirla en nuestros impuestos y que se deduzca de nuestras ganancias ahora si nosotros tenemos una caja registradora en el caso de cuando hacemos una orden y que la orden tal vez no era como el cliente la pidió y la tenemos que volver a hacer en ese escenario lo que tenemos que hacer es marcarlo en la caja registradora y luego hacer el descuento para que de esta manera se genere la pérdida en nuestros registros de nuestras ventas número 6 promociones y descuentos tienes tu taco Tuesday o tienes tu 2x1 bueno pues todo este tipo de promociones y descuentos también se deducen de impuestos básicamente lo que haces es que si tú tienes la ayuda de una caja registradora vas a registrar la venta regular y entonces vas a poner el descuento para poder de esa manera poder llevar un registro de los descuentos que tú estás dando ahora muchos de los dueños de camiones de comida a veces ofrecen a los empleados el lonche gratis que ellos se puedan preparar unos tacos o una hamburguesa y eso corre bajo cuenta del negocio bueno pues todo este tipo de lonches verdad o descuentos también se tienen que registrar ahora si tú no tienes la ayuda de una caja registradora entonces hay que llevar un registro manual de todas esas comidas como si realmente hubieras hecho la venta pero eso lo que vamos a hacer es lo vamos a deducir de nuestras ganancias porque en realidad es como si estamos teniendo nosotros una pérdida al hacer este tipo de promociones o descuentos o regalos con el fin de aumentar las ventas de nuestro negocio o ofrecer este un bonito ambiente de trabajo número 7 viajes algunas de las compañías grandes llevan a sus empleados de viaje a diferentes lugares para tener este una semana profesional o de professional development el propósito de estos viajes es ya sea discutir nuevas ideas y poder regresar refrescados para concentrarse en las operaciones del negocio verdad ahora puedes tú llevar a tu board of advisors tu familia a un viaje donde ustedes puedan ir y probar diferentes sazones o sazonadores que puedan ustedes implementar como parte de su negocio y de esta manera aumentar las ventas algo importante en lo que pensar número 8 uniformes muchas veces cuando yo pregunto esto al hacer los impuestos me dicen bueno es que nosotros no tenemos así logotipo no usamos uniforme pero bueno la ropa que tú usas para ir a trabajar en el camión de comida o en la lonchera esa es la misma ropa que usas tú para dominguear o realmente te compraste y tienes tus pantalones especiales que solamente son los que metes al trabajo tus camisas bueno pues si es así todo ese tipo de ropa entra en deducción como uniformes puesto que esa ropa únicamente se usa en el negocio y también puedes deducirla de tus impuestos número 9 gastos médicos todos los gastos médicos que tú tengas como dueño de un camión de comida o un food truck business también se deducen de impuestos prescripciones ya sea de tus lentes o de algún medicamento las veces que vas al dentista las veces que vas al doctor al quiropráctico todos estos son gastos médicos y se deducen de tus impuestos y da lo mismo si tú estás pagando una aseguranza para estos gastos o si tú los estás haciendo cash y realmente nada más está saliendo de tu bolsillo así que no olvides sumar al final del año todo el dinero que tú gastas en gastos médicos para que puedas declararlo en tus impuestos número 10 gastos capitales ¿qué son los gastos capitales? bueno mira un gasto capital es el dinero que tú gastas en equipo tecnología, herramienta que te va a ayudar a ti a generar dinero una estufa, un refrigerador incluso por ejemplo si tú te quieres comprar un dron y el dron lo vas a usar para poder tomar fotos y ponerlas en Facebook para promocionar tu lonchera o tu camión de comida todo esto se deduce de impuestos y estos gastos capitales son muy diferentes de los gastos que tú haces en supplies o comida para tu negocio y es muy importante que tú lleves una lista de estos gastos al final del año con tu contador ¿por qué? bueno porque básicamente tienes la opción de depreciarlos por así decirlo de un jalón si tuviste muchas ventas o muchas ganancias o pudieras tú escoger depreciarlos en un periodo de años muchas veces es de 3 o 5 años para cuando tu negocio ahora sí esté generando ganancias tú puedas beneficiarte de esas inversiones que hiciste y de esta manera puedas ahorrar dinero en tus impuestos y número 11 planes de retiro uno de mis favoritos básicamente la mayoría de los bancos ofrecen diferentes planes de retiro para personas que son sole proprietors o únicos dueños de un negocio o self-employed simplemente es cuestión de ir a consultar con tu banco y todo este dinero que tú vas a poner en este plan de retiro se deduce de tus impuestos y está libre de pagar impuestos federales ahora en el caso de los impuestos federales tiene un cap para el 2019 el cap era que tú podías poner en ese fondo de retiro hasta 19 mil dólares entonces consulta con tu banco ya que esta es una de las opciones que te puede ahorrar mucho dinero y más si tú tienes ya la costumbre de poner un dinerito aparte por semana en vez de que tú lo pongas como parte de tu salario mejor ve a un banco y ve qué diferentes planes o opciones de retiro te pueden ellos ofrecer y de esta manera tú vas a ahorrarte dinero en tus impuestos y bueno pues esta es la información que quería compartir con ustedes espero que este video les haya sido útil si es así regálenme un like y no se olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita este video va a ser el primero de una serie de videos que voy a estar realizando hablando acerca de las diferentes deducciones y cómo podemos hacer crecer nuestro negocio voy a estar hablando de los diferentes ramos de trabajo o diferentes negocios que tenemos los hispanos en Estados Unidos así que si conocen a alguien que pueda beneficiarse de esta información ayúdenme a compartir estos videos muchas gracias por acompañarme una vez más a este programa y tú también puedes